santiago el que no quiera santiago el que no quiera porque nosotros estamos tratando voy a permitir tampoco que nos falte que nos falte respeto pues si tú no me quieres conocer mi amor tú puedes salir de aquí serías tú cuídate que tú no eres necesaria mi reina queremos y estás aquí pero te voy a enseñar piense bien en defenderla para que su trabajo no quede por el suelo no estoy hablando contigo en este momento estoy hablando con tu abogada váyase usted también no no me voy a sentar lo de ella no no me voy a sentar lo de ella no no me voy a sentar lo que no lo interesa no pero como se le ocurre tirarte el agua